para preparar los tamales boyacenses lo primero que debemos tener en cuenta son las hojas con las que se debe envolver el tamal las cuales son de hojas de plata y se le debe hacer una preparación inicial que consta de pasarlas por fuego lento para que se ablande la hoja y así se pueda usar como envoltorio del tamal luego se le quita la avena central a la hoja y se procede a lavarlas y limpiarlas en una olla con agua se procede a cocinar las arpejas para ablandarlas y en otra cocinaremos el arroz con la lonja de puerco se procede a cortarla con el fin de obtener el chicharrón en un recipiente con aceite caliente se agrega la lonja y esperamos a que roje una buena cantidad de grasas picamos los vegetales y con el aceite obtenido de la lonja de cerdo se procede a fritar los vegetales en un recipiente disolvemos en agua la cantidad de harina que vayamos a utilizar para preparar la masa y en la olla donde tenemos el aceite con los vegetales mezclamos la masa y revolvemos a la mezcla anterior agregamos la arveja y el arroz previamente cocidos y agregamos sal pimienta y condimentos al gusto procedemos a porcionar el pollo y el cerdo luego de esto hacemos un adobo para las carnes ya porcionadas ya para darle forma al tamal se usa una taza para agregarle una porción de cada carne y encima la mezcla de la masa hasta el borde de la taza volteamos el recipiente encima de las hojas acomodamos y con estas mismas envolvemos y amarramos luego pasamos a listar la olla para la cocción de los tamales armando en su interior una especie de cama a la olla le echamos agua hasta la altura de la cama y luego colocamos los tamales encima tapamos la olla y dejamos al fuego teniendo en cuenta que durante la cocción hay que revisar cada 40 minutos y si ha disminuido el agua se le debe adicionar más agua sin sobrepasar la altura de la cama esto debe repetirse por tres horas y media